Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Pérez Sánchez. A lo largo de mi desarrollo personal y profesional he buscado involucrarme en los temas de igualdad de género, ya que lo considero una vocación. La formación académica que adquirí como economista me proporcionó herramientas para generar investigación, reflejado en diversos ámbitos, como en organizaciones políticas, instituciones educativas, en la Cámara de Diputados, Senado de la República, Asamblea Legislativa y actualmente en la Autoridad del Centro Histórico. Entendí que la manera de cambiar las realidades de muchas mujeres era desde la esfera pública, así es que me propuse incidir en los liderazgos políticos de las mujeres. Aquí encontrarán un poco más de información. El feminismo ha trastocado a diversos países en los últimos años. Lo vimos en marzo en esta movilización contra la violencia hacia las mujeres. Y siendo en la esfera económica fundamental, poco a poco se ha hablado de la economía feminista, cobrando una mayor relevancia en las recurrentes crisis. Las crisis se muestran como crisis de supervivencia. Las empresas pierden ganancias, mercados y llegan a perder consumidores. Esta es la parte más grave. La dinámica de acumulación es algo tan característico del sistema capitalista, así como su insostenibilidad que desemboca en una crisis económica. Está la falsa idea de la riqueza infinita, el crecimiento especulativo del mercado financiero que es constante, la idea de que el dinero multiplica dinero y que éste es capaz de resolver absolutamente todo. Pero nos damos cuenta que no es así. El uso del crédito para dinamizar la economía e impulsar el sistema es algo tan recurrente. Esto para mantener el modo de vida consumista y ha traído consigo una dinámica de sobregasto y una cultura abandonada del ahorro. Se va generando un consumismo fugaz, donde los productos y servicios se queden de manera más rápida y sufren de cambios constantes. Parece que la prosperidad material es el último fin y el sector de la población menos favorecido, económicamente hablando, se enfrentan en un escenario consumista cada vez más ostentoso. La otra carga de la realidad es la acentuación de la concentración de la riqueza, el aumento del endeudamiento, la depredación de la fauna, el calentamiento global. Se transfieren costos ambientales y sociales a los sectores desfavorecidos, los más excluidos. La visión es individualista, no existe el compromiso en la colectividad, sino la visión de una vida mejor. Sin embargo, el individualismo termina siendo frágil y temporal. La sostenibilidad aparece actualmente como clave fundamental, pero no hablamos de una sostenibilidad a nivel ecológico, sino también de la reproducción social. Una sostenibilidad de una reproducción social. Hemos girado sobre un enfoque de producción en el sistema capitalista, un modelo de economía neoclásica donde se considera a la familia como unidad de consumo de bienes y servicios. Pero no se toma en cuenta el hecho de la reproducción social. No se consideran mecanismos para que se reproduzca la fuerza laboral y la sociedad en general. Incluso de tomarse en cuenta, este enfoque puede ser utilizado para análisis de bienestar. Hay quienes ya los utilizan, tomando en cuenta el trabajo de cuidados. Cabe mencionar que el trabajo de reproducción social puede ser pagado o no pagado. El trabajo de cuidados es mercantilizado. Sin embargo, este sigue siendo obligatorio para las mujeres como un rol asignado por el hecho de ser mujer y gratuito por una carga de estereotipos impuestos de la maternidad. Sin este trabajo no hay sostenibilidad en la esfera de producción. El trabajo de reproducción social no remunerado abarca desde cuidar el mantenimiento de bienes del hogar, cuidar espacios de la casa, cuerpos, la educación de integrantes de la familia y proporcionar apoyo psicológico necesario para una efectiva vinculación laboral. Vemos que no adquiere mucha fuerza de su categoría de trabajo porque no se visualiza un intercambio monetario o mercantil. Pero la actividad doméstica no es por gusto. Tienen necesidad de una reproducción social y económica. Insisto en ello porque las actividades que de esta esfera doméstica emanan se generan un valor para que se pueda reproducir la fuerza de trabajo. Ese trabajo que es llevado al sistema tradicional mercantil. Pongo un ejemplo de Antonella Piquio muy citado en este tipo de trabajos de reproducción social de investigaciones. De ella menciona que un bistec cocido es más agradable y digerible que un bistec crudo. Cómo se cuece y cómo se come el bistec depende del contexto cultural e histórico, pero cocinar la carne forma parte de los hechos económicos, igual que producirla y venderla. Especialmente si quien produce, es decir, el trabajador asalariado, necesita comer de manera adecuada. Es decir, el trabajador necesita transformar su carne para comer, pero esta transformación lleva un trabajo implícito, no precisamente pagado. Existe un conjunto de necesidades que toda población trabajadora tiene y que cada necesidad como comer, vestir, hacer pagos de luz o agua, cuidar niños, personas adultas mayores o con enfermedades, necesitan de este trabajo y de este proceso de transformación dentro de los hogares sin pago. Dichas acciones son necesarias para la reproducción de una sociedad y la reproducción económica en el sistema. Los recursos son extendidos y transformados para responder a las necesidades de cada persona, generando un bienestar individual, cubriendo un área afectiva y relacional. Este proceso corresponde a una transformación de calidad de vida, una extensión del bienestar. Se generan unidades adicionales sin contar el costo de la transformación de estos. Lo anterior, en conclusión, ha sido invisible para la economía tradicional y visible durante esta pandemia COVID-19, la cual trae a debate a pensar en nuevos modos de vida y redistribución de las tareas no remuneradas dentro del hogar. Además, es oportuno analizar los mercados laborales con datos desagregados por sexo, la precariedad laboral, la seguridad social de igual manera desagregada, el salario de las trabajadoras domésticas y las implicaciones de los roles de género, solamente por mencionar algunas líneas de las cuales se pueden ir analizando desde la parte económica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!